No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez me hagan soñar Y otra vez Dios me arrepienta No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me hieran No me vuelvo a enamorar Que el amor me ha convertido En errante que de andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino Otra vez me haga esperar Ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar Que es vivir una mentira Cuando se ama por amar Y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar Que he sufrido que he sufrido Que he sufrido ya bastante Si por ella yo me muero No me vuelvo a enamorar 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 Huv L abges�ta La febre des cosas que me muero